Por si alguno le ayuda, hacemos un comentario de las lecturas del lunes de la tercera semana de cuaresma. Dios es bueno y su bondad lleva adelante la historia. Hemos escuchado muchas veces que Dios está en la historia, esa historia que no se repite, que transcurre a veces de un modo muy rápido, y que muchas veces no nos gusta. Y hoy la Iglesia nos pone la historia de Naamán el Sirio. Es una historia en la que Dios le da tiempo, tiempo para que llegue a poder expresar y hacer brotar de él el deseo de Dios. Él es un hombre que es capaz, que vale, y llega a ser como el general de los ejércitos del rey de Asiria. El Señor le bendice, le da victorias. Es un hombre que es valiente, que triunfa, que vence y que lo tiene todo. En nosotros tantas veces Dios nos da tiempo para que saciemos nuestros deseos, porque son buenos. Tenemos deseos de amistad y buscamos de una manera natural la amistad. Y tenemos deseos de lo que es bueno y buscamos lo que conviene bajo todos los aspectos día a día, buscando aquello que creemos que es bueno para nosotros en ese momento y lo decidimos y a veces nos equivocamos. Y buscamos lo que es verdadero. De hecho, nos gusta tener buenos amigos y verdaderos amigos. Y buscamos cosas bellas. Escuchamos mucho la música, disfrutamos de los paisajes, de la belleza, de la armonía de los contrarios. A veces se puede vislumbrar en el deporte, en una sinfonía. Y es verdad que nuestro corazón va saciándose de aquellas pequeñas victorias, de aquellas cosas buenas, formar una familia, terminar una carrera, el poder aprender idiomas. Bueno, estas pequeñas victorias o este recorrido que hacemos todos, estos planes, esta agenda que tenemos todo como escrito, de repente aparece el Dios que nos introduce un elemento nuevo en la agenda y para Naaman el Sirio es la lepra. Y este hecho que no es racional, que no tiene como una bondad, que no es bueno por sí mismo, se va a convertir en el momento más importante de su vida. Porque de repente le revela una verdad que es que Naaman no se basta a sí mismo, que Naaman no es Dios, que Naaman no puede resolver todo, que ya no está a su alcance y que la enfermedad toca su carne y le hace sufrir. Dios permite en nuestra vida acontecimientos que nos limitan. Y antes de esta pandemia, que nos está limitando a todos y que nos recuerda, como a Naaman el Sirio, que no podemos con todo, que no es solo poder, querer y poder. En la vida ha habido momentos en los que Dios ha permitido un fracaso, que a veces ha sido un giro copernicano. A lo mejor un momento de sufrimiento, sin duda, pero un momento en el que Dios ha cambiado nuestros planes y los ha rehecho. Y a mí me encanta la vida de este médico japonés, que era ateo, y cómo Dios le va preparando para estar ante la bomba que cae en Hiroshima y en Nagasaki. En Nagasaki él está en el hospital y estudia una especialidad que él nunca quiso estudiar por un accidente en el laboratorio. Y se mete en radiología y está preparado para conocer los efectos de la radiación. Y le lleva al Señor a conocer a su esposa de una manera misteriosa. Le da la fe. Y si tú ves, su vida está diseñada y Dios la cambia. Pues el Señor nos cambia los planes y nos podemos revelar o enfadar, pero hay un momento en el que eso nos acerca a una verdad, que no somos dioses. Y de repente aparece una buena noticia. Una sierva que casualmente, que la Divina Providencia ha llevado, después de una incursión aramea, hasta Siria, y está al servicio de Naaman, dice, en mi tierra hay un profeta que puede curarte. Aparece de esta necesidad, de este momento en el que de repente te deja una novia, de repente repites un curso o de repente se te trunca un plan. En esa necesidad aparece una promesa. Se pone en camino. Hay alguien que está por encima de mí, que puede ofrecerme algo. Y entonces Naaman va a una tierra que no conoce a buscar un profeta que no conoce. Es decir, ya se da en él la fe. Se fía del testimonio de una pobre mujer, de la última, del imperio asirio, a quien merecería la pena escuchar. Pero esto es lo que nosotros hemos vivido. Que hay un momento en tu vida en que te dice, ven y lo verás. Ven a escuchar unas catequesis. Ven a la Eucaristía. Apúntate a la peregrinación. Hay un momento en que tú le puedes dar una oportunidad a Dios de entrar en tu vida. Y entonces en este momento Naaman va cargado de oro y plata. Dice la escritura que llevaba diez talentos de plata. Son talentos babilónicos de 30 kilos. Va con 300 kilos de plata y dos talentos de oro. Con 6.000 ciclos de oro. Entonces, él parece que cree que puede comprar la conversión. Dice el Cantar de los Cantares, dar por este amor todos los bienes de la casa sería despreciar. O sea, el amor de Dios. El momento en el que tú te vas a encontrar con él, que se prepara a lo largo de toda la historia que Dios está construyendo, una inteligencia infinita, llena de amor. Ese momento no lo escribe nadie. O sea, no lo determina nadie. No sabes cuándo va a suceder, cuándo te vas a encontrar con él, porque él toma la iniciativa. Él es el que realmente te pone en movimiento para que tú lo busques y te encuentra. Y tenemos que estar en ese sentido atentos porque esto sucede. Sucede que el Señor te encuentra en tu historia. En aquello, sobre todo, que no controlas y lo dejas en sus manos y sabes abrir el oído y escuchar su voz y ponerte en camino y ver qué pasa. Apostar por ello. O sea, cuántas palabras se nos ha dado y se nos ha invitado a seguirlas, ¿no? Como al joven rico. Déjalo todo, véndelo todo y sígueme. Es decir, cuántas palabras hemos recibido en las que te las juegas. O te lo crees o no te lo crees. Perdonar a un enemigo, aquel que incluso te ha destruido, que te ha aplastado, te ha humillado y se te da una palabra, ¿no? Amad a vuestros enemigos. O una palabra respecto al tema del placer. Estás atado a un placer. Tenemos muchas veces ataduras tremendas a todo tipo de placeres. Hay gente atada a la ludopatía, al placer del alcohol, al placer de la sexualidad. Y hay una palabra que te dice el Señor, ¿no? Que si tu ojo te es ocasión de pecado, tíralo. Es decir, rompe con el pecado, atrévete, atrévete a que el Señor te dé mucho más de lo que tú le pides al pecado. Entonces, este Naman el sirio es un hombre que va a encontrar el don de la fe y del bautismo. Lo de menos era su lepra, que la lepra en la escritura ya aparece con Miriam, que juzga a Moisés, lo juzga y lo critica con Aarón, porque se ha casado con una mujer cusita. Y la lepra es expresión de esta incapacidad de poder amar, el estar juzgando al otro, condenando al otro, en la división, en la distancia, en la arrogancia que aparece en este pasaje, la arrogancia de Nahamán el sirio, su soberbia. Y esta lepra en el pueblo israel te excluía del campamento, tenías que vivir en soledad. El hombre que juzga, que condena, al final vive en la soledad poblada de aullidos, en un infierno tremendo, ¿no? Porque al final nada te sacia y además estás tú solo, ¿no? Te quedas fuera de la verdad que es el amor. Total, que Nahamán el sirio, el Señor lo ama tantísimo, que está preparando un momento de gracia, de encuentro, de revolución total para su vida. Entonces va y lo primero que encuentra es que a quien acude, que es el rey, no puede ayudarlo y además se asusta. Muchas veces pasa esto pues en la vida de la iglesia, ¿no? Que hay una falta de fe y de incredulidad. No pensamos, ¿no? Que se puede, que Dios puede cambiar tu vida. A veces ya no se evangeliza, a veces no se cree que la iglesia tiene poder para curar la lepra, que tenemos algo que es un tesoro y que no tenemos que tener miedo y dice el profeta, el que tiene el carisma frente a la institución, tantas veces en la iglesia aparece el carisma que da una respuesta a toda la realidad que vivimos, dice claro que tenemos una palabra, dile que venga y ni siquiera el profeta sale y le envía un siervo. Nahamán con su arrogancia dice pero bueno, ¿cómo es posible este desprecio? ¿no soy yo lo suficiente importante para que aparezca el profeta? Invoque a su Dios, me toque y se me vaya la lepra. Así, así es como yo había imaginado que yo merecía ser curado. Y así nos pasa a todos que en la angustia, en el sufrimiento, cuando vemos que estamos atados, ¿no? En la muerte, acudimos al Señor y muchas veces la gente dice es que el Señor no me ha contestado, le pedí en ese momento ayuda y no me ayudó porque queremos ya el milagrito, ya como nosotros lo hemos pensado inmediatamente y el Señor todavía va a introducir otro factor que es la obediencia a una palabra, ve y lávate en el Jordán siete veces, es decir, y date tiempo, entra y sale, entra y sale, entra y sale, es decir, es importante que entendamos que la conversión que el encuentro con Dios en la historia implica vivir en la obediencia absurda parece de no sabes ni de quién porque no ha visto al profeta de una palabra que se te ha dado y luego guiado por esa palabra vivir en esa obediencia y la primera vez que te lavas todavía no te curas la lepra, o sea, es un ponerse en camino, nosotros todos vivimos haciendo el trípode, escuchando la palabra, que nos rompe esta sordera de Dios, este no poder escuchar al Señor que nos quita de tantas voces, de tantos mensajes que nos rodean de que tú vales, tú tienes que, tú eres, el otro es tu enemigo, es decir, al final la palabra de Dios nos libera de tantas esclavitudes, tantas mentiras, la liturgia que entramos en la Pascua y finalmente la vida en comunidad, y poco a poco, poco a poco, tenemos un catecumenado, este no bautizado va a ser llevado al bautismo a través de etapas donde va a ser liberado a través de los siete años de los siete pecados capitales. Fijaos cómo uno ve realmente el amor de Dios en el perdón de sus siete pecados y necesitas tiempo para descubrir pues que eres un orgulloso y la vida de la comunidad nos ayuda a esto, a descubrir pues que tú empiezas a juzgar y que te crees mejor que el responsable y que en el matrimonio siempre piensas que tienes la razón y que eres mejor que tu mujer o que tu marido y así sucesivamente, uno va descubriendo lo que hay en su corazón y como en la piscina bautismal tenemos que entrar en las aguas del Jordán y hacer Pascua. Eliseo ha recibido el manto de Elías y con el manto ha hecho un signo que es golpear las aguas del Jordán y hacer que se pueda pasar a pie en juto por las aguas del Jordán igual que Dios se presenta en la historia sacando de la muerte la vida abriendo las aguas del Mar Rojo la experiencia de Dios es una experiencia de que Él te mete en la angustia permita que te mueras que sufras que te partas en dos y que aparezca Él su brazo potente y te resucite o sea el bautismo tiene una experiencia de Dios que no es religiosa que Dios no evita la cruz que Dios no evita el fracaso sino que a través del sepulcro el sepulcro queda vacío y que a través de descubrir que tú estás atado al pecado y que te mueres y no te lo quita de momento entrando en las aguas del bautismo al final la iglesia te va a dar una naturaleza nueva te va a dar la inserción con Cristo y la victoria sobre tu orgullo sobre la ira esa violencia que tenemos en cuanto alguien te llama por teléfono te dice lo que tienes que hacer o te dice que lo has hecho mal o te corrige o se te mete en la cocina y te toca lo que es tuyo en la habitación y basta que a un adolescente tú le digas ponte a estudiar y le sale una ira tremenda no vas a salir el fin de semana te rompe la puerta es decir nos sale una violencia tremenda y vamos descubriendo que de la muerte porque hay que experimentarlo que hemos tocado fondo el Señor saca la vida no te digo yo la pereza que tenemos que decimos siempre cinco minutos más mañana o nada o no quiero hacer nada y al final te destruye esa incapacidad de poder sufrir de poder adquirir el bien como quien sube a una cima pues con el sacrificio que supone a veces y el esfuerzo y así sucesivamente los pecados capitales son tremendos cuando te atrapan y te hacen esclavo la fornicación una vez que abres una puerta te esclaviza y la avaricia la codicia de hecho en este pasaje cuando el profeta no acepta que se le pague absolutamente nada se va agradecido Naamán el sirio y hay un sirviente de Naamán el sirio que se llama Gehazí que se va corriendo y le dice a Naamán oye han llegado dos de Efraín profetas de Efraín dame un talento y un vestido y entonces se queda con esos dos talentos y ese vestido y le dice luego el profeta ¿qué has hecho? ahora tendrás jardines ahora tendrás parcelas pero tendrás la lepra de Naamán porque el pagano es aquel que vive amando el dinero amando el dinero que le da la seguridad que le asegura sus placeres que le asegura el futuro que se le ofrece todo entonces el cristiano es aquel que ha sido liberado de la esclavitud y de la atadura del dinero por eso Jesús siempre pone este esta condición si quieres ser discípulo mío vende todo lo que tienes das a los pobres y sígueme es necesario esto y coge tu cruz niégate a ti mismo y sígueme pues este Naamán el sirio eres tú y también tenemos que pensar oye también otra vez el Señor a través de la de la pandemia esta nos ha cambiado los planes y nos está llevando pues otra vez a ver nuestra necesidad a surgir a suscitar en nosotros como busca la cierva corrientes de agua viva así mi alma te busca a ti Dios mío a buscarlo al Señor en estos días a ver que estamos todos los cristianos y los que no mal estamos mal viviendo mal la vida que no pensamos que las cosas son si Dios quiere sino que las tenemos por seguras y me caso y hay gente que ya ni se casa no hemos celebrado funerales es decir si Dios quiere viviremos y haremos las cosas y si no no entonces todo esto es una llamada estupenda para al final encontrarnos con el Señor el bautismo y decir ahora sí que creo que tu Dios es el Dios que salva que tu Dios es el Dios verdadero dame tierra de Israel y la llevaré a Yashiria para yo adorar al verdadero Dios y nada más va a tener el don de la fe la iglesia nos quiere dar esto el don de la fe y nos invita a esto así que ánimos hermanos yo si a alguno le ayuda pues el poder leer esto ¿no? el poder entender que Dios en su providencia lleva la historia y que de lo malo saca lo bueno y que no se encuentra así que pues por hoy es suficiente mañana si Dios quiere pues retransmitiremos por la tarde la misa si superamos todas las dificultades técnicas gracias